El Planetario de la Universidad de Costa Rica ofrece al público en general una actividad denominada Las Telescopiadas, la cual consiste en una noche de observación astronómica con telescopios. Esta actividad es gratuita y se realiza al aire libre los días martes, miércoles y jueves de 6 a 9 de la noche. Esos días, aprovechando la hora, que ya es el inicio de la oscuridad de la noche, si se despeja, si hay buen tiempo, más o menos a las 6 de la tarde sacamos estos instrumentos para ponerlos a disposición del público, para que puedan observar los planetas, la luna, las estrellas que hayan o las nebulosas, entonces es una actividad muy bonita. Las Telescopiadas se realizan con una técnica mediante la cual se pueden tomar fotografías desde un telescopio directamente hacia el sol o la luna. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo se toman estas fotos? Uno tiene que usar solo telescopios especiales para ver el sol, que se consiguen en el mercado, o filtros hechos para ver el sol para telescopios. La técnica más fácil es, a la gente que le gusta usar los móviles para fotos, es anteponiendo el teléfono a la lente, a este lente, al ocular del telescopio. Y con buen pulso uno logra fotografiar lo básico, la luna, los planetas y el sol con los telescopios especiales para eso, nunca con un telescopio normal porque también se le quemaría el teléfono. Si usted quisiera aprender sobre astronomía, relojes solares o eclipses, el planetario es una gran opción, pues también ofrece cursos donde usted podrá aprender sobre los planetas, los fenómenos atmosféricos y los eclipses. Estos cursos sí requieren de matrícula y los precios varían entre 15.000 y 30.000 colones. Empezaremos un curso llamado Astronomía en el Planetario, damos ocasionalmente talleres también, uno que se conoce de relojes solares se da mucho aquí, además de las presentaciones usuales que son variadas, son de diversos temas de astronomía. Las instalaciones del planetario están localizadas en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Para más información puede llamar al teléfono 2511 2580 o enviar un correo a info arroba planetario punto ucr punto ac punto cr.